Gracias por ver el video. Gracias. 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 en este momento está siendo capturado por el galo de la policía por el delito de tráfico y porte y tenencia de armas de juego y tenencias y accesorios entonces usted en este momento está siendo capturado por regalar la policía tiene derecho a guardar silencio todo lo que diga puede ser utilizado en su contra tiene derecho a un abogado entonces ah ah